Recuerden que están escuchando Abriendo Caminos. Es un programa sobre discapacidad, pero no necesariamente es un programa para personas con discapacidad. Estamos acá para concientizar y para que todo el mundo sepa de qué se trata. Desde la municipalidad queremos fortalecer el área de discapacidad y hay un proyecto de radio, lo está armando coordinadamente con el SED y el área de desarrollo social. Una chica que trabaja, que depende del área de desarrollo, está armando un taller de radio en el cual se va a hablar sobre todo sobre la inserción de los discapacitados a lo referente a lo laboral, a la situación laboral. Se va a hablar de prevención de enfermedades, de cuidados básicos, de alimentación, con invitados profesionales que toquen distintos temas, pero sobre todo sobre el área de la discapacidad en sí. Puedes dejar tu consulta en nuestro Facebook Abriendo Caminos. Bueno, el programa se llama Abriendo Caminos, empezamos hoy jueves a las 5 con unos nervios que ni te cuento. El programa básicamente tiene como objetivo, aparte de informar, es concientizar. Concientizar acerca de la discapacidad, ¿no es cierto?, que es algo que tiene que ver con el transcurso de la vida. Uno puede nacer con discapacidad y también uno puede adquirir a lo largo de sus años, ya sea por un accidente o por la misma vejez. Bueno, vamos a escuchar algo de música también, ¿por qué no?, vamos a escuchar ahora Divididos a la Delta. Hace muy pocos días culminó un curso para sordomudos del área. Se organizó desde el área de desarrollo social y por un par de situaciones que se nos presentaron con empleados municipales que tienen el problema, siempre en pos de fortalecer el área de discapacidad y darle la misma oportunidad que tienen las personas con alguna discapacidad, que tenga otra que no la tiene, entre comillas. ¿Tenés alguna duda? Acordate que tenemos, tanto como el Facebook, tenemos el teléfono fijo 4494823. La parte de hablar de discapacidad, porque todo el tiempo decir discapacidad, discapacidad, personas con discapacidad, llega un punto que te satura, ¿no?, cualquiera lo saturaría. La idea también es que vengan nutricionistas, psicólogos, médicos, que hablemos también de enfermedades que a lo largo también causan alguna discapacidad, cómo es la diabetes, cómo es la obesidad, que informemos también acerca de cómo cuidar el cuerpo, ¿no?, ¿cierto?, cómo nutrirnos, cómo estar bien físicamente, mentalmente y por qué no espiritualmente. Te recuerdo que el objetivo de este programa es concientizar e informarte. El programa es producido por mí, pero me auspicia, ¿qué es la auspicia?, me auspicia el desarrollo social en conjunto con el área de discapacidad. Hoy un poco la idea es aclarar para qué está cada área, para qué está el desarrollo social, para qué está el área de discapacidad y para qué está el CET, el Centro Educativo Terapéutico. Bueno, aparte en el CET hay otras actividades, como por ejemplo gimnasia para la tercera edad. Imagínate que hace unos años no teníamos ni siquiera área de discapacidad. Ahora tenemos área y gracias a eso también tenemos un Centro Educativo Terapéutico. Ahora las personas pueden tener talleres y también pueden tener rehabilitación en este centro. Eso es muy importante para la sociedad. Si vos querés inscribirte a estas actividades en el CET, tenés que ir al hospital primero. Utilizamos mucho la palabra empatía, ¿no es cierto? La palabra empatía significa ponerse en los pies del otro. Es algo que es muy difícil. No intentamos que eso ocurra de un momento al otro. Pero sí a lo largo de estos programas empezar a, aunque sea, ¿no es cierto?, a sembrar la semillita y bueno, y ver qué surge de todo esto. Que las personas puedan acercarse, que este espacio, que se adueñen un poco del espacio también, ¿no? Si quieren venir y expresarse, está abierto. Municipalidad de Villa Langostura. Jesucristo Maval 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 Maval